Tiene ñame, tiene calabaza, tiene chayote, tiene apio, tiene patitas de cerdo, costillas, riquísimo, cerdito de gallina del país, de gallina de acá, no, no, de, mira. Ay, Dios mío, con amarillo. Saludos, mi gente, en la montaña, miren esto, el campo de Orocovi, el Peñón, la Francia, y vamos a hacer el sancocho más monumental del campo en Puerto Rico. Y vamos a ver unos rellenos brutales ahora, las delicias de Judith, me dijeron, mírala ahí, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, papito, hijo. Miren, ¿verdad que hacen un sancocho aquí? Sabroso. ¿De verdad? Sí. ¿Está bueno? Rico. Rico. ¿Y lo hace usted? Yo misma. ¿Ya? ¿Lo podemos probar? Claro que sí. Mira, y es verdad que los rellenos, los rellenos, son bien ricos aquí. Sabroso. Vamos, vamos, vamos a ver los rellenos, vamos a ver los rellenos. Mi gente, miren esto, esto está monumental. Cuando vengan para acá de turisteo, delicia Judith, tienen una comida brutal. Deja que vean esos pinchos, mira los pinchos. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Mira los pinchos y los rellenos. Vamos a ver, esos rellenos, ¿están ricos? Están sabrosos. ¿Eso son de con beef, eh? De con beef y de pollo. Relleno de con beef y pollo. Miren esto, mi gente. Ahí, cógelos ahí, sohre. Abre el rellenito de eso, porque es que yo me comí uno y miren esto. ¡Ay, Dios mío! Miren eso, mi gente. ¡Guau! ¿Cómo se llaman estos pinchos? Los famosos pinchos de doña Judith. Los pinchos de doña Judith, miren esto, con amarillo. Y, ay, Dios mío, miren qué monumental. ¿Esto también se lo inventó usted? Sí. Eso, esto es una de las delicias de Judith. Coges ahí, sohre. Mira, sohre. Vamos para el Sancocho, mi gente. Delicias, Judith. Suben a ese cerro, que llegan ahí en carro, como ocho minutos caminando nada más. Y están en el tope de allá. Vamos para lo monumental. ¿Cómo estás, Judith? Estamos bien. Gracias a todos. Oye, muchas gracias por dejarnos entrar aquí a su casa y ver el Sancocho más monumental de Puerto Rico. Mira, gente, vamos entrando aquí con Judith. ¿Está rico el Sancocho ese? Vamos a echar tu Sancochito. Miren eso, miren. ¿Eso usted lo hizo hoy? Sí. ¿Y qué tiene ese Sancocho? Ponamelo ahí, ponamelo ahí. Bueno, tiene ñame, tiene calabaza, pues se pone uno porque la calabaza tiene chayote, tiene apio, tiene patitas de cerdo. Es, las patitas. Las patitas y costillas. ¿Y costillas también? Sí. ¡Guau! Y el caldo, usted también tiene caldo aquí. Caldito de gallina del país. Podemos ver. Caldito de gallina de acá, no, no, de gallina. ¿De gallina del país de acá? Sí, de acá, sí. ¡Guau! Sancochito, mi gente, ellos te lo dan para llevarlo, también te dan break, que lo puedes comer ahí al frente. Vamos a echarlo aquí. ¿Qué es eso, mi gente? Eso es un Sancocho de caldo. Ah, le he hecho más ahí, pero tiene también más ahí. Y en las montañas de Orocovi. ¡Guau! ¡Me maravilla! Vamos a echarle arroz. ¡Ay, Dios mío! Vamos a echarle un poquito de arroz. Esto. Ahí, para el ladito, ahí. Ahí. Ese famoso Sancocho. ¡Eh, eso, mi gente! Oye, eso está bueno, Judith. Riquísimo está. Un Sancocho en el campo monumental con arrocito blanco. En el campo, papi. Pero se comprende. Miren ese Sancocho. Pero ya lo que habla de sabiduría. Con el Sancocho, vengan para acá, mi gente. Con arrocito blanco monumental en el campo. Gracias, Judith, por recibirnos. Muchas bendiciones. Muchos éxitos. Que siga trayendo delicias para Puerto Rico y que todo el mundo venga para acá. ¿Cómo es más fácil llegar? ¿Ese es el Peñón Francia? Sí, Peñón La Francia. Ok. Y vienen ahí, frente al Peñón de La Francia y los van a encontrar. Por las 5.90 entran o por el lago Matruya. Ok. Pues muchas gracias por recibirnos. Le vamos a meter mano a Sancocho. Sí. Muchas bendiciones. Muchas salud. Y que siga creando delicias. Eso es así. Ay, Dios mío. Ya saben, mi gente. De frente al Peñón de La Francia. Vienen para acá, suben el Peñón. Y se saltan aquí en las delicias de Judith. Ay, Dios mío. Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS. Para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios.